Hola chicos y chicas, nuevo vídeo, estoy haciendo pruebas de luz, ¿vale? He metido más relleno en el fondo, el otro día mi querida amiga Rosaura me dio una masterclass de luces y yo voy a darlo todo para que vea mejor la imagen No sabéis lo que yo aprecio a esa mujer y la paciencia que tuvo explicándomelo todo Bueno, decidme si os gusta más así con el fondo más luminoso o como estaba antes Hoy vamos a ver cositas que me han llegado, ¿vale? Voy ahora mismo sin maquillar porque desde una marca que me ha llegado, que ahora os lo digo, me hace mucha ilusión os voy a enseñar las cositas y las vamos a probar pero antes de empezar a meternos en faena os voy a enseñar también una cosita que me ha llegado que aunque no es lo más propio para esta época, tengo muchas ganas de enseñaros Tengo aquí el paquetito, como veis, es bastante grande No sé si os acordáis de la marca LilySilk, que ya os la he enseñado en algún vídeo Es una marca de estas que trabaja productos de seda, productos de calidad Yo ya tengo sus fundas de almohada, tengo también una blusa de seda preciosa, maravillosa con una calidad increíble Y me dejaron elegir dos cositas que vienen aquí No las he abierto todavía, ¿vale? Las quería abrir con vosotras Fijaos que pasada la presentación Tengo aquí también una tarjetita, ¿vale? Con la explicación y todo Es que es muy bonito todo esto Bueno, que os lo voy a enseñar lo que es Me lo voy a poner, ¿vale? Aquí vienen también las instrucciones de cuidado y todo eso Y es que me da hasta pena abrir el paquete tan mono Es que es muy bonito Voy a intentar a ver si puedo así ¿Vale? Vienen súper bien presentados Tengo un espacio aquí Aquí vienen también protegidos con papelito Aquí viene también una muestra del producto Y lo abro y lo vendo Muy bonito Mira Es un jersey, ¿vale? De cachemir No sé si se apreciará la suavidad que tiene Lleva los puños recogidos La parte baja también recogida Como una especie de canalé Y el cuello igual Es muy finito, ¿vale? Pero abriga mucho Es 100% cachemir Ya sabéis lo que cuesta este tipo de lana Y es el color toffee ¿Vale? Cuando lo vi dije Esto es lo que... De las cosillas que había Yo creo que esto es lo que yo le voy a sacar Digamos, más rendimiento Así que fui directa Y en la otra cajita Ya me conoceréis lo que a mí me suele pasar Cuando me gusta mucho una cosa Está el mismo pero en otro color Ya me conocéis Yo soy de Sotacaballo y Rey Y no me vale mucho Así que lo mismo Voy a abrirlo Viene exactamente igual de bien embalado Es una maravilla como trabaja esta gente Me han dado también un código descuento Para su página web Que es Anita12 Que os va a aplicar un 12% en toda la web Y aparte tienen una promo de un 50% En la... En el segundo producto ¿Vale? Que sería acumulable a ese 12% Mira, este... Uy, este me gusta incluso más todavía Es un color como... De mezclilla Mira, qué cosa más bonita Calidad increíble Bueno, me lo voy a poner para ver cómo queda ¿Vale? Tengo el aire puesto ¿Vale? No sufráis por mí Aunque no sé si lo voy a poder aguantar todo el vídeo Porque ahora mismo aquí en Córdoba Estamos teniendo días de 40 grados ¿Vale? Voy a poner esto por allí Esto por allí Este... Yo creo... ¿Me pongo este? Uy, ahora no sé cuál ponerme Creo que va a destacar más el oscuro ¿No? Que este con el fondo tan blanco No va a destacar mucho Pero bueno Me lo pongo Estaba mirando para cortarle la etiqueta Pero no tengo aquí nada Pero bueno, me la dejo así para atrás Así que no me despeine Que me he puesto hoy la coleta Intentando que no me quede un pelo suelto Y mirad qué bonito queda Suavito, suavito de drag Súper gustosito Bueno Pues... Eso sería de LiliSil Os dejaré de todos modos el código y todo en la cajita de información Por si queráis echar un ojo Os recomiendo muchísimo el tema de las fundas de cera para la almohada Que a mí me encanta Bueno Voy a quitar eso un poco y os enseño más cositas Ya estoy aquí El otro día me llegó un paquetito de sorpresas Directo de... Mac Ya sabéis los años que llevo enseñando productos de la marca Que los productos de Mac me encantan Que hay clásicos que por mucho que pasen los años no decaen Me siguen gustando muchísimo A día de hoy sí que podía adquirir productos mediante Luz Fantástico ¿Vale? Que lleva la marca Pero el que la marca ya te envíe directamente Da gustito, da gustito Así que nada Me llegó este sobrecito Totalmente inesperado Pero es que para colmo de males Esto me llegó creo que fue el miércoles Y... No, el martes Bueno Que al día siguiente Llegó otro Que el ritmo no pare Así que os voy a enseñar todo lo que he llevado a los sobrecitos Que por supuesto lo tengo ya aquí que lo he vaciado Y muchísimas gracias a Mac por el detallazo Y a la agencia Inhouse Que es la que se encarga de hacérmelo llegar En el sobre negro Que es el primero que me llegó Viene digamos como Productos enfocados al verano Productos waterproof Productos para que nuestro maquillaje aguante el calor O las calores Por un lado venían Dos lápices de ojo ¿Vale? Que es una gama nueva que ha lanzado más Que se llama Color Excess Y son Maravillosos Ahora os los voy a enseñar Y son también No los denominan waterproof Pero son tan fijos Y tan pigmentados Que yo os aseguro Que os podéis mojar con ellos Que no se van a mover Ni les va a pasar nada ¿Vale? Yo ayer me hice los swatches en la mano Los dejé un poquito que se secaran Le pasé el dedo Le pasé agua Le pasé Que hasta que no le pasé el bifásico No hubo manera de quitarlo Agarran Una cosa mala Tenéis muchos tonos disponibles A mí me han enviado dos Me han enviado el negro y el azul Que el azul se llama Perpetual Shop Y el negro se llama Glide or Dye Son retráctiles ¿Vale? Son estos dos de aquí Y otra cosa que me llamó también bastante la atención Es que para hacer lápices Traen 35 gramos de producto Traen bastante cantidad Viene también aquí un face chart Con... Esto se supone que se lo ha puesto Ha hecho como una especie de delineado y demás Con el azul Y... Está enfocado, digamos, eso A todo lo del verano y demás Y junto a esto Venía también La MAC Stack Ya sabéis que es mi Máscara favoritísima Pero la nueva versión Waterproof ¿Vale? Que también ya la tengo aquí Y vamos a probarla A ver Que me lío Que me lío ¿Dónde está? Que tengo aquí Vale, ahora la... La busco Que no sé Aquí Que tengo la antigua De que lo enseñáis por Instagram Son exactamente iguales Lo único que la Waterproof Lleva aquí las letras azules de Waterproof Eso por un lado Luego en el otro paquetito Que lo que viene enfocado Es al glow Venían también Novedades Y un blush No clásico Pero una cosa que a mí me gusta mucho En las novedades Venían Estos tres labiales Que es una gama nueva Que ha sacado Realmente no son labiales Son glosses Y tienen también El efecto este Para voluminizar el labio ¿Vale? El efecto repulpante El efecto ese Te pica un poquito Y te sube el labio No muy fuerte Flojito Estos también están disponibles En muchos colores Y a mí me han enviado tres ¿Vale? El lima El coral Y el negro Aunque asuste Realmente Son como Un gloss En estir ¿Vale? Yo creo que sería la definición exacta Y al ser glosses No tienen apenas cobertura ¿Vale? Lo que no hace un efecto Como vinílico Repulpa un poquito Y también hidrata en profundidad Porque tiene muchos componentes Hidratantes Los formatos Son En estir ¿Vale? Son En estir Se abren así Se suben hacia arriba Pero Si os fijáis en el producto Se ve que Es un gloss ¿Vale? Porque es súper flojito Y Gloss Gloss totalmente Luego También venía en la cajita Un colorete Glowplay Ya sabéis que estos Me flipan O tengo por ahí algún vídeo Y si no Es que no me acuerdo ahora Si he hecho el vídeo De todos los que tengo Si no Lo voy a hacer Para que los veáis Y Casualidades de la vida El tono que me ha venido No lo tenía Y lo tenía fichado ¿Vale? Que es el tono Glowplay Estos coloretes Me encantan Porque son muy especiales Tienen una textura Como blandita De hecho La habréis visto seguramente Que cuando los tocas Se hunden Son como una Muy blandita O algo así Cuando tú Los coges de aquí Son crema Yo lo suelo aplicar Con el dedo Ahora lo veréis Es crema Pero luego Al fundirse con la piel El acabado Es polvo ¿Vale? Es de esto De crema A polvo Los tonos que tiene Son una adentica maravilla El envase así En traslúcido Transparente Me encanta Y la fórmula Aguanta súper bien El paso de la hora Aparte son muy luminosos Ahora lo vamos a ver puesto Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que me lío ya Ah Y esto era lo otro También que venía En el segundo envío ¿Vale? Que es un nuevo Fistplast ¿Vale? Fistplast normal Yo llevo años usando Lo tengo ahí uno Siempre encima Del tocador Y este Fistplast Style Over Que viene Libre de alcohol Que viene también Con protección Para la luz azul Y la polución Y que Nos asegura también 16 horas De fijación Del maquillaje Trae 100ml ¿Vale? Y el envase Como veis Viene con su Su brumita Que la bruma Ya la probé ayer Y sale bastante finita Bastante bien Así que También voy a tener La oportunidad De probarlo Cuando es verdad Estoy muy Contenta Muy emocionada Con que más me haya Me haya enviado Productito Así que bueno Todo eso es lo que venía Yo creo que no me dijo Nada atrás Es que estoy un poco Un poco Ida Y vamos a probarlo Llevo ahora mismo La piel hidratada Y con el protector solar Llevo puesto un poquito De El producto este De SAI Que da luminosidad Y vamos a empezar Utilizando El lápiz negro En la línea de agua Llevo también puesto El painterly Y un poquito De precorrector De criolán Vale Sobre todo Para no asustaros Con mi ojera Al empezar el vídeo Como he dicho Son retráctiles Vale Con lo cual Maravillosos Son muy cremosos Son muy pigmentados Ahora lo vais a ver Y el otro día Hice la prueba En Instagram De maquillar Solo La línea inferior De pestañas Vale Y si mantenemos Con el ojo Así Un poquito Abierto Dejando unos minutitos Que se seque No transfiere A la línea De abajo Vale Lo que pasa Que luego ya Me puse a hacerme Con el azul Un delineado Y al tener El ojo cerrado Transfirió un poquito Pero claro Es que Eso fue ya No era viable No era viable Así que Ahí veis Que de una Sola pasada Es que Pigmenta Una barbaridad Súper bien Negro Y Cuando ya Por la noche Fui a desmaquillarme Estaba totalmente Intacto Vale Voy a Maquillar también La línea Inferior Que eso No lo hice ayer Fijaos también Con esta línea Que suele estar Siempre húmeda Y que no todos Los lápices Así de una pasada Pigmentan a la primera Maravillosa Vale Voy con el otro ojo Vale Voy a sellar un poquito Lo que es la La cuenca Para que no se me haga Rayita Voy a coger Mismamente El colorete Vale Y voy a poner Un poquito aquí Solamente Para que se quede El painter Lisselladito Como Hace el efecto polvo Pues no No hay problema Y vamos con el lápiz azul Vale El lápiz azul Lo que voy a hacer Es un delineado Para que veáis Que bonito queda La idea que tenía Era de Ponerlo de base En todo el párpado móvil Difuminarlo hacia arriba Y luego ponerle Alguna sombra metálica Pero me vais a perdonar Porque es que tengo que ir Ahora después al dentista Y no el maquillaje Adecuado Para ir al dentista Es más bien para Una fiesta de fin de año Vale Entonces voy a hacer un delineado Para que veáis también Lo fácil que Que veáis Fundita afuera Vale Uy Ay Y voy a ir Marcando un poquito Lo que hago es aquí Veis Apoyarme a ras de pestañas Y rellenando Cuando llego aquí Al final del ojo Me paro Y ahora con el Pincelito 29 De Rifer Que es de ser Cortita Y plano A ver que No veo mucho Ahora mismo Lo que voy a hacer Es sacar El rabito Vale Voy a rellenar aquí También el tirangulito Un poco Y ya tendríamos Un delineado azul Súper bonito Súper veraniego Y que no se nos va a mover Incluso Nos lo podemos llevar A la playa Y a la piscina Que esto Lo resiste todo Me encanta Voy a poner ahora La base esta La de WI Que ya sabéis Que me La de WI no Everywhere Que se me va Que me gusta mucho Que Es muy cómodo De usar Hacemos aquí el click Y ya sale El producto Y como ya os dije Cuando hice el vídeo Se puede también Utilizar Como Corrector de ojera Vale Si no tenéis La ojera muy marcada A mi la ojera Habiendo puesto Incluso El precorrector Me gusta Que se me Se me quede Más cubierta Vale Pero Si no tenéis Mucha ojera Lo podéis usar Sin problema Voy a poner aquí Como veis Estoy poniendo Muchos puntitos Pero Minúsculos Porque no voy a poner Tampoco Mucha cantidad Y la voy a aplicar Con La brochita 31 De Riffel Vale Voy ahí a toque El acabado Como ya enseñé En su En su vídeo Un acabado Mate Luminoso Que quiera muy bonito Y que aguanta también Mucho el paso De la hora Vale Y la cobertura Una cobertura media No es ni muy ligera Ni muy alta Voy a poner un poquito Del corrector De Natasha En una Vale El tono N7 Que es el que he cogido El otro día Un poquito más oscuro Que los anteriores Y Brochita 36 Para difuminarlo Y a dar un toquecito Con la brocha De la base Vale Para fundir Un poquito mejor El color Y que no sea tan claro El corrector Que aun habiendo Cogido Varios tonos más Me sigue quedando Un poquito claro Difumino un poquito Aquí El corte Del corrector Y ahora ya Vamos a pasar A la máscara De pestañas Más esta Waterproof Vale Tened en cuenta Que la abrí Ayer mismo Que todavía La fórmula No se ha asentado Vale Este sería El gupillón El gupillón Pues yo creo Que es prácticamente Igual que el de la otra El mismo Ahí podéis verlo Los dos Sería el que equivale Al gupillón Rosa Vale Porque las estas normales Ya sabéis que tiene El rosa y el blanco Que el rosa Es para pestañas Más largas O ojos más Más grandes Y el blanco Es para pestañas Más cortitas O ojos más pequeñitos Pues sería equivalente Al rosa Voy a ir aplicando Capita Y vais a ver Vosotros El resultado Y lo he dicho Que tened en cuenta Que está abierta De ayer Que esto cuando Se asiente Debe de Aportar todavía Más volumen Y Más largura Las pestañas Pero Yo creo que ya Se va Se va viendo Pero es que Es brutal Todo el mundo Que me ha dicho Que ya la tenía Y además Encantadísimo Con ella Y el tema Waterproof Que funciona También Perfectísimamente Así que Esta como Comprenderéis Se va a venir Conmigo de vacaciones Y este año Servidora Va a ir a la playa Todos los días Con su pestaña Maquillada Mira La diferencia De un ojo A otro Espero que se aprecie Porque de verdad Es brutal Con una capita Ligera Voy a aplicarme También por aquí Voy a peinar También un poquito Las cejas Y ahora ya Pasamos al colorete Y me voy a quitar El jersey Porque de verdad Es que estoy empezando Ya A sudar Colorete Tono Growlithe Vale Lo voy a aplicar Directamente Con el dedo Cojo producto De verdad Es una pasada El tono Si os gustan Los tonos Estos Naranjitas Corales Lo necesitáis Si queréis Es que yo No me acuerdo Ahora mismo Yo creo que Os lo enseñé En algún vídeo Pero a lo mejor No he hecho vídeo Aplicándome Todos los tonos Que tengo Que ya con este Serían cuatro Si queréis Que os haga un vídeo Específico De estos coloretes Dejádmelo en comentarios ¿Vale? Mirad Cómo se funde Cómo se integra Cómo Aporta luminosidad Es una auténtica Pasada La fórmula Una maravilla Yo creo que Yo creo que Más Con estos Con estos Tonos Con este lanzamiento Se ha coronado ¿Eh? Que Triste Alegre Cambia radicalmente Ya ponédmelo también Por aquí Y vamos ahora Con los labios Voy a utilizar El verde lima ¿Vale? Que yo creo que El que más Reparo os pueda dar Y que asusta Si los tenéis O si los vais a adquirir Os recomiendo Porque como realmente Un globo Ahí metido Y es muy tierno No deslicéis ¿Qué me huele? Que bien huele Por Dios No deslicéis Sino que Dar toques Porque si deslizáis Vais a arrastrarlo Y se lía Pardísima Entonces Sacamos un poquito De producto Y a toques ¿Vale? Así Incluso Ahora Aquí Con el dedo Lo estendré Y ahora Queda Prácticamente Transparente Que no se aprecia Nada El verde ¿Vale? Que si se ve El labio Muy hidratadito Se ve la capa Vinílica Y ya empieza A picar Un poquito Ahora mismo Yo esto Lo usaría Más bien Como bálsamo Como Acabado De un maquillaje Yo creo que no Porque como que Me falta Color En el labio ¿Vale? Incluso Poniendo este No va a aportar Tampoco Muchísimo Más tono ¿Vale? Con este se ve Un poquito Un poquito Me lo voy a poner También Se ve un poquito Rojito Pero muy poco Son Transparentes Hidratantes Además no podéis Y gustositos de usar También Porque huelen Muy muy ricos Voy con este así También A tequesito Veis que Un poquito Se ve un poquito Más de color Pero muy poquita La diferencia Así que Todo esto Han sido Las cositas Que me han llegado De más Voy a recogerlo todo Y os enseño Una última cosita Que me ha llegado Si me olvidaba También Me voy a poner El fit plat Para que veáis La bruma Que suelta ¿Vale? Espero que se Que se aprecie Un gustazo ¿Verdad? Con el calor Que tenía Me ha venido De verdad El fit plat Nuevo Bueno Otra cosita Que me ha llegado Viene en más De camino Ya os haré Otro vídeo Es de parte De Anlan ¿Vale? Que Anlan Ya sabéis Que es un distribuidor De productos De estos De belleza facial Y es su dispositivo Creo que es el 5 en 1 Se llama este Yo ya de Anlan Os dejé vídeo Que tenía El multi ¿Vale? Que fue El primero Que me enviaron ellos Que es un dispositivo Muy muy completo Este de aquí Que este lo uso yo muchísimo ¿Sabéis para qué lo uso Sobre todo Todo Para aquí Para el brazo Me resulta comodísimo Usar en los brazos Lo uso también aquí En la barriga En las piernas En la cara Es para todo ¿Vale? Un poco para todo Pero para los brazos Me encanta Entonces Todo lo mismo Lo mismo que este Más la radiofrecuencia Con este Todo menos la radiofrecuencia Como veis No lleva cable ni nada Funciona por batería Trae Un Que me quedo en blanco Un pos Iba a deciros Un posador Un posador no Pero vamos Que no me sale la palabra Ahora mismo Eso Para ponerlo ¿No? Me vendrá Me vendrá la palabra Así es mi vida Así es mi vida Estoy de la cabeza fatal Un soporte Un soporte Para ponerlo Lleva también El cable de carga Lleva también Los La muselina Esta Para cuando lo usamos Con la limpieza Y lleva aquí El anillo ¿Vale? Que Es Inmantado Para sujetar La muselina Cuando lo Encendemos Pues Vamos haciendo Los cambios De De función ¿Vale? Primero tiene la limpieza Luego tiene las corrientes Tiene también El moisture Que es para Dar una vueltacita Mientras aplicamos el tratamiento Para que penetre en profundidad Luego tiene el efecto frío Que sería para Cuando ya hemos terminado todo El efecto frío Lo que hace Es sellar los poros Y que los poros Se cierren Y no se escape nada De lo que nos hemos puesto Cada Cada uno de los programas Tiene tres intensidades Que se regularían Con el botoncito del medio Y luego también lleva Luz Roja Luz azul Y luz verde ¿Vale? La luz roja Es la antiedad La luz verde Es para el acné Y la inflamación No La No La luz roja Es la antiedad La luz azul Es para la Inflamación Y el acné Y la luz verde Tengo que mirarlo Que se me ha olvidado Que lo iba a haber mirado ayer Y no No me acuerdo Pero Lo miro Y os lo dejo En la cajita de información Que os dejaré Enlace Están muy bien Ambos dispositivos Están muy bien de precio Para la calidad que ofrecen La gran pregunta Que todo el mundo me hace Es ¿Son equiparables A los tripolar? Mi respuesta Prácticamente A todo el que me lo pregunta Es una comparativa Para que me entendáis Pongamos que El tripolar Gold El que yo llamo La bestia Quería un Mercedes O un Porsche Hablando de coches Y el Inflam Pues puede ser Un SEA O un Renault Yo creo que con eso Me entendéis perfectamente Así que nada Os dejaré enlace En la cajita de información Porque es verdad Que para las prestaciones Que tiene Está muy bien de precio Y si no queréis Gastaros lo que cuesta Un tripolar Es muy buena Muy buena opción Así que nada Todo esto sería Las cositas Recibidas Ya os digo Que vienen más No sé si el mes de agosto Seguiré el vídeo El ritmo normal De vídeo Porque no tengo Siempre Los meses de agosto Intento Ir creando Ir acumulando ¿Vale? Para luego tenerlos ya disponibles Y ahí preparados Pero este mes Entre los dolores Todo lo que he pasado Me ha pillado un poquito el toro No tengo nada Y me voy la semana que viene Cuando tengáis este vídeo Yo ya estaré por ahí Y no tengo más Así que no sé Cuando vuelva Si me dará tiempo No sé Pero bueno Lo voy a intentar Y si no Pues ya sabéis Tenéis ahí un montón De vídeos antiguos Para distraeros Que tenéis vídeos Desde 2015 Y seguro que algunos No habréis visto Y si lo veis Pues yo os lo agradezco También muchísimo Bueno que me rollo Nos vemos en el próximo vídeo Que tengáis un muy buen verano Besitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!